En su cuerpo puedo ver la deficción Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pedí que se quede en misión Me dice, baby, estoy interesado Se quiero suene y quiero dar 3 rounds A ella le gusta cuando baja downtown Le pedí que se quede en misión Le digo, mami, estoy interesado Se quiero suene y quiero dar 3 rounds Que me quede 3 rounds Tanto que me ha dado Ya lo tengo oficio, yo te he observado Me aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero en el de cine En las noches soy yo la que define Todo va a pasar, a mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pedí que se quede en misión Me dice, baby, estoy interesado Se quiero suene y quiero dar 3 rounds ¡Gracias! 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 ¡Gracias!